La llama es incendida, no la he podido apagar A pesar de tus desprecios, que a fuego lento aún está Y voy a arrancar de mi alma, tu nombre que duele tanto Herido estoy por tu amor, pero herido me levanto Voy a retar algo, lo digo, de tal manera que al fin Difícil se haga olvidarte, con quien se parezca a ti Voy a buscar otra boca, que tenga igual tu sabor Para engrandecer mi reto, o acrecentar mi dolor Y voy a arrancar de mi alma, tu nombre que duele tanto Herido estoy por tu amor, pero herido me levanto Voy a retar algo, lo digo, de tal manera que al fin Difícil se haga olvidarte, con quien se parezca a ti Voy a buscar otra boca, que tenga igual tu sabor Para engrandecer mi reto, o acrecentar mi dolor Para engrandecer mi reto, o acrecentar mi dolor Oh 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 Gracias.